Música Yo creo que estamos descuidados por parte de nuestra utilidad municipal Ahora que se acerca la fiesta patronal de acá de Bellavista Nanay Y mira como usted mismo está mirando señor periodista, como está Ahorita por lo menos ya estaría pintadito para que da un buen panorama a los turistas Mira, ahorita se ve que está en abandono esta plaza Los perros todos invaden prácticamente Y tiene un mal olor, yo no sé qué dirán los funcionarios de esta municipalidad Y qué dirán los organizadores también de esta fiesta patronal Agua acumulada los costados Por todos lados señor, y más que todo el dengue, la malaria que está rondando en este tiempo Mira como están nuestros niños, qué ganas van a tener de venir a pasear acá en esta plaza Y mucho más que se acerca esta fiesta patronal Exacto, mira estamos a días nomás para celebrar nuestra fiesta patronal Mira como se encuentra esta plaza, abandonada por las autoridades de turno ¿Qué le dirías? Más bien yo recomendaría a la ciudadanía que en estas próximas elecciones que ven Verdadmente aquí vamos a elegir una persona, una autoridad que quiere trabajar por su pueblo No solamente para que se lleven los bolsillos No solamente para que se lleven los bolsillos No solamente para que se lleven los bolsillos No solamente para que se lleven los bolsillos